Con una actividad extracurricular que busca cultivar el proceso formativo del estudiante. Nos deleitarán con la marcha Infantes. ¡Fuerte el aplauso por favor! ¡Escuelas secundarias! ¡Alto! ¡Chao! ¡Atención! ¡Bandas! ¡Planche! ¡Chao! ¡Aviliate por el centro! ¡Chao! ¡Firmen! ¡Chao! Buenas tardes. Mi nombre es Saúl Vargas Dávila, comandante de la banda de guerra de la Escuela Secundaria Técnica número 11. Por el mismo bravo que ostento, solicito su permiso para comenzar con nuestra participación. ¿Alguna otra disposición? Gracias. Comenzaré con rutina de toques reglamentarios. ¡Firmen! 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 ¡Gracias! 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 He concluido con rutina de toque reglamentario. Continuaré con la marcha obligatoria. ¡Correta de órdenes! ¡Correta de órdenes! ¡Indique marcha reglamentaria número 18! ¡Infantes! ¡Enterrados! ¡Apunta de órdenes! ¡Es anarquías! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apunta de órdenes! ¡Apunta de órdenes! ¡Incantar las órdenes! ¡Maldita de órdenes! ¡Apunta la órdenes! ¡Justina asía! ¡Sos de órdenes! ¡Gracias! 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 Continuaré con rutina de orden cerrado. Inicia rutina de orden cerrado. ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Basta! ¡Quinta posición! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Primera posición! ¡Gracias! He concluido con rutina de orden cerrado. Solicito permiso para continuar con rutina libre. Pase. Atención, pata, alineate por el chat. ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Guárdate el orden! ¡Guardenme! ¡Insteque rutina libre! ¡Entrado! ¡Guardenme! ¡Gracias! 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 Siempre, la mejor rata, Técnica 11, Rueda de Sánchez. He concluido con nuestra participación. Solicito permiso para retirarme. Gracias. ¡Atención! ¡Atención! ¡A un nivel izquierdo! ¡Cop! ¡Chiqui se muere de la Bifo Paz! ¡Chiqui se muere de la Bifo Paz! ¡Con la Bifo Paz! ¡Con la Bifo Paz! ¡Conce! ¡Conce! ¡Barrado! 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 Nuevamente, por favor, a las personalidades del Presidio, los invito a que se den sombrares, directores, patatorietas.